...de bandolera, que apartate bandolera, que a las seis de la mañana, que hazte una mujer tortera. De este Malaga la bella no quisiste nada, cuando vayas a Marbella te va a generar. Cuando vayas a Marbella te va a generar. De este Malaga la bella no quisiste nada, cuando vayas a Marbella te va a generar.